La investigadora mexicana Mara Polgowski trabajará en un proyecto que dejó inconcluso su hermano, el cineasta Eugenio Polgowski, quien falleciera en agosto del año pasado. Es una microhistoria de un jardinero en el retrato de una vida en los márgenes de la Ciudad de México. Tomará años hacerla, pero es parte de mi compromiso desde la fraternidad terminar ese proyecto. Mara se encuentra en España para presenciar el homenaje que documenta Madrid y Cineteca Madrid le otorgan a su hermano, el cineasta mexicano, y además presentará el último largometraje documental de este, Resurrección, que llevó a Eugenio a las secciones competitivas de festivales como Canes, Berlín, Venecia, Rotterdam, Cinema Durril, y que lo reconocen como la joven promesa del cine documental. Ahora que estoy a cargo de los homenajes y de Tecolote Films, lo que veo es que realmente mi recuerdo es por mucho desbordado por el recuerdo de los otros. Todo el tiempo se me acercan personas a decirme que quieren hacer un homenaje en París, que llega la próxima semana, un homenaje en Nueva York, que llega en mayo, homenaje en Cuernavaca, homenaje en Quintana Roo, homenaje en Oaxaca, homenajes en toda la República, en los rincones del cine internacional. Entonces, por ahora lo importante es que se dé a conocer su cine, que siga conociendo y que no se olvide, y que siga influyendo a las nuevas generaciones de cineastas como lo hizo durante tantos años ya. El cineasta fue ganador de cuatro premios Ariel y más de 30 premios internacionales como fotógrafo, productor, editor y director. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.